en el medio tócalo esperando a muy triple x bing dice negro pero métele chambón a sacar los chavos de la cadena ya vamos nosotros a sacar esa pulsera le está dando el litro muy lera y 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 hay alguien está muy fuerte